Bienvenidos a la Fundación Universitaria San Martín. Hoy ustedes se convierten en los miembros más importantes de esta gran familia, en donde iniciarán un nuevo camino de formación que los guiará en el cumplimiento de sus metas profesionales. Por eso es fundamental que conozcan cuáles son los servicios de apoyo que la San Martín ofrece para hacer de esta una experiencia única. A través de este sistema tenemos la posibilidad de realizar de forma ágil y sencilla los procesos relacionados con generación y pago de recibos correspondientes a órdenes de matrícula, cuotas de créditos vigentes, abonos y o pecuniarios. Recuerda que para acceder al sistema solo debes ingresar tu número de identificación en los campos de usuario y contraseña. Esta es una herramienta virtual diseñada bajo la plataforma Moodle, donde podemos encontrar ayudas académicas como foros, talleres, videos y o presentaciones relacionadas al contenido de nuestras clases. A este espacio podrás ingresar a través de nuestra página web con tu usuario y contraseña asignada. Allí encontrarás toda la información relacionada con los servicios, hemeroteca, reglamento, extensión cultural, convenios, entre otras opciones que serán útiles para nuestra formación profesional. En la San Martín la comunicación está presente en todo lo que hacemos, por eso buscamos que seas tú el protagonista, para que todos estemos informados de lo que sucede en la institución e interactuar con facilidad y libertad. Si crees que tienes información relevante de contexto académico y consideras pertinente, darla a conocer en la comunidad. Si te gusta crear contenido y quieres ser el vocero de tu programa o quien le cuente a todos lo que sucede en la San Martín, escriba el siguiente correo. Recuerda que para estar conectados es preciso utilizar siempre los canales de comunicación institucionales, como el correo electrónico y las cuentas oficiales de la institución en redes sociales. También contamos con un departamento de informática y tecnología que pone a nuestra disposición herramientas tecnológicas como salas de cómputo, conexión Wi-Fi, soporte de aula virtual, creación y soporte del correo institucional, servicios que nos ayudarán significativamente en nuestro proceso de aprendizaje. Para hacer uso de las salas de cómputo, solo debes escribir a este correo e indicar la fecha, hora y el nombre del usuario responsable. El carnet estudiantil es el documento que nos identifica como estudiantes de la San Martín. Es personal e intransferible y siempre debes tenerlo a la mano para hacer uso de los servicios, convenios y actividades académicas. ¿Qué necesitas para solicitarlo de manera gratuita? Una foto 3x4, fondo blanco, formato JPG, nombres y apellidos completos, tipo y número de documento y código estudiante. En caso de deterioro o daño irreparable, puedes solicitar un duplicado de tu carnet, haciendo una entrega en lo original en caso de hurto o robo, debes presentar copia de la denuncia. Como estudiante de la San Martín, es importante que estés al tanto de los procesos que debes seguir para el pago de la matrícula cada periodo, así como de los beneficios, becas y descuentos. Recuerda que existen dos tipos de matrícula. Primero, la matrícula ordinaria que se realiza en el plazo establecido dentro del calendario financiero. Segundo, la matrícula extemporánea que se realiza en un periodo de tiempo posterior al plazo establecido inicialmente dentro del calendario financiero y con recargo del 10% sobre el valor correspondiente. El pago de tu recibo de matrícula lo podrás hacer a través de cualquiera de las alternativas que te ofrece la San Martín. Efectivo, cheque de gerencia, convenio con el ICTEX, alianzas de financiación, pagos a través de PCE, transferencia electrónica, tarjeta de débito o crédito. Recuerda siempre entregar copia de tu recibo de pago en la facultad para legalizarlo. También podrás realizar pagos mixtos utilizando dos o más formas de pago. Con el propósito de incentivar la calidad y la excelencia en la formación profesional de los estudiantes, la San Martín otorga distintos beneficios de tipo económico a los estudiantes que lo necesiten, teniendo en cuenta las políticas aplicables a cada caso. Si eres estudiante nuevo y tienes parentesco en primer grado y consanguineidad con alguno de los miembros de la comunidad sanmartiniana, obtendrás un 5% de descuento sobre el valor de tu matrícula. Si perteneces a comunidades étnicas, indígenas, afrocolombianas y palenqueras, se otorgará un descuento del 20% del valor de tu matrícula en el primer y segundo semestre. A partir del tercer semestre, estos auxilios se aplicarán de acuerdo al promedio académico. 10% si tienes un promedio entre 3.5 y 3.99. 15% si tienes un promedio entre 4 y 4.49. 20% si tienes un promedio de 4.5 en adelante. En la San Martín, creemos que la educación debe tener una visión internacional que enriquezca nuestros conocimientos y nos prepare para un mundo interconectado y diverso. Por eso establecemos lazos de cooperación y colaboración internacional, movilidad académica e internacionalización en casa, que nos permita como estudiantes tener una formación integral con perspectiva global. A través de la coordinación de internacionalización, tenemos la posibilidad de participar de redes internacionales, ferias educativas, conferencias y eventos, los cuales son posibles gracias a los 20 convenios que hoy tenemos vigentes con universidades de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Paraguay, Italia y España. En el Centro para el Aprendizaje de una Segunda Lengua, tendrás la oportunidad de aprender otro idioma mediante un novedoso método vivencial en el que podrás inscribirte a cursos de inglés general, inglés con fines específicos, preparación para exámenes internacionales, pruebas de clasificación para identificar el nivel de inglés en el que te encuentras y cursos vacacionales. Aquí también podrás asistir a clases online dirigidas por docentes certificados a través de una plataforma práctica y fácil de usar, en donde puedes establecer metas, monitorear tu progreso y relacionar lo aprendido con contextos reales. ¡Gracias!